La derrota inadmisible Mis intenciones son intangibles Tan sigiloso, indetectable Un tanto rudo y un tanto amable Malas intenciones, el asesino Elijo rápido tu camino Pensarás dos veces el siguiente paso Hoy vino de mis para ser a tu destino El brillo de tus ojos negros Fue formidable La estocada de tus labios rojos Inolvidable Bebe el gol borrascada Pisada me mostró Que solo y sin tu amor Ya solo soy un Ronin Un Samurai Sin amor y sin honor Ronin Porque ya no estás a mi lado Sin ti vivo desesperado Sin tu amor la vida es demasiado Ronin Vagabundo Sabura y sin amor Sin ti la vida es demasiado Vendido tan enamorado Más herido de amor Ronin Vagabundo Soy un guerrero que he derrotado Cae de rodillas desesperado Mis ojos en la espalda ya no funcionan Tan solo lloran si te mencionan Como desapareces sin haberte ido Uno por uno pierdo mil sentidos Y así no puedo sostener mi espada El filo de tus labios sobre mi galgiana Tus ojos negros fue formidable La estocada de tus labios rojos Inolvidable Pero el polvo trascada Pisada me mostró Que solo y sin honor Tan solo soy un Ronin Un samurái Sin amor y sin tu amor Ronin ¿Por qué ya no estás a mi lado? Sin ti vivo desesperado Sin tu amor la vida es demasiado Perdido tan enamorado Tan mal herido de amor Ronin Un samurái ¿Por qué ya no estás a mi lado? Sin ti vivo desesperado Sin tu amor la vida es demasiado Ronin Un samurái Sin tu amor la vida es demasiado Sin ti la vida es demasiado Perdido tan enamorado Tan mal herido de amor Ronin Un samurái Un samurái ¡Suscríbete! 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 Gracias.